... Tacual, por suerte hemos estado trabajando todo este día y un agradecimiento público a los funcionarios de la Junta que están trabajando allí, el estancia está pronto y estuvimos de mañana recorriendo allá y bueno, ya prácticamente está colocada la muestra de fotografías que vamos a realizar allí las señoras que son las que exponen del grupo Fotoclub de Tacuarembó, que son todos fotógrafos de Tacuarembó están las cianotipias, si mal no recuerdo el nombre y bueno, es una muestra interesante, gente de Tacuarembó y bueno, nosotros dándole para adelante a todo lo que sea lo nuestro son unas fotos muy lindas que se están mostrando allí en el stand así que los invitamos a partir de mañana, alrededor de las 19.30 horas que vamos a hacer la inauguración del stand y bueno, y que la gente de Tacuarembó, la gente que anda visitando Tacuarembó también, concurran para ver cómo es ese trabajo que por lo que ya nos explicaron es un trabajo muy interesante que se realiza con el revelado en esa forma así que a partir de mañana a 19.30 ya va a estar la muestra allí en el stand de Junta y bueno, y saludar a toda la gente que viene a visitar Tacuarembó por la fiesta de la Patria Gaucha Bien, ¿podés repasar el nombre de algunas personas que exponen ahí? Sí, cómo no, Lucy Alderete, Cecilia Freitas, Marlene Ferreira, Gretel Guerra, Gladys Santana, Jennifer Silva, Zulma Suárez y Cristi Vaz que esas son algunas de las personas que están en este grupo y que van a estar exponiendo allí en el local de la Junta Departamental Así que durante toda la Patria Gaucha que la gente se acerque y visualice estas obras Sí, tal cual, para nosotros ya te digo es un honor que ya nos hayan hablado para estar allí y bueno, le dimos la oportunidad y más cuando ya te digo es gente de Tacuarembó que hace ese gran trabajo y bueno, nosotros dándole para adelante también y bueno, estar junto a ellos toda esta semana para que vean la obra de ellas y que se expanda a nivel país también Y seguramente también para la Comunidad General es una instancia también importante para que también dialogue con algún edil conocer algún detalle más del funcionamiento de la Junta Sí, tal cual, nosotros ahí hay mucha gente que no sabe el funcionamiento digo, ustedes que la prensa y eso saben pero digo, van a haber ediles, van a haber funcionarios así que digo, es un gusto estar, que vayan y que se concienticen con eso y después también tenemos el jueves la presentación de un libro de Daniel Marrero que se llama Un Corazón de Venganza ese libro también lo vamos a presentar el jueves alrededor de las 20 horas así que también va a venir el escritor a decir lo que es su obra y bueno, para nosotros también es un gusto que se presente ese libro allí en el stand de la Junta Departamental en la fiesta de la Patria Gaucha